Con música, regalos y mucha alegría, el senador Gustavo Moreno celebró el Día de las Madres a las Mamás Barranqueñas. Con una fiesta en el Salón Cusiana, el Club Infanta se clausuró el Mes de las Madres. Esta es mi tierra, esta es mi gente, son madres de todas las comunas de Barranca Bermeja. No quería cerrar el mes tan especial para muchas mamás de Colombia que en mi tierra. Quería venir a celebrarlos, no quería dejar pasar por alto. Y hoy estoy con cientos de mamás que vinieron a celebrar el día de hoy el Día de la Madre. A todas quiero desearles un feliz Día de la Madre. Son un rol importante que realizan en nuestra sociedad, de sacarnos adelante, que nosotros como hijos les damos miles de dolores de cabeza. A veces somos rebeldes, pero tienen la capacidad de resiliencia, de levantarse a través de las adversidades. Y quería compartir un poco de lo que Dios nos ha dado, de todas estas bendiciones con ellas. Y feliz Día de las Mamás. Rindiendo homenaje a quienes cumplen su rol de madres, ellas rieron, bailaron y gozaron en este espacio en el que con abrazos y gratitud fue recibido el senador Gustavo Moreno junto a su esposa, quienes también expresaron alegría por lo realizado. Con rifas, premios, música y baile, la Madre de Barranca Bermeja, seguidora del senador Gustavo Moreno, vivieron un domingo diferente en donde las hicieron sentir especiales. Gracias. Gracias.